La presidenta del Banco de Fomento Agropecuario se refirió al apoyo a los sectores productivos, en especial a los agricultores afectados por la severa sequía en el oriente del país que acabó con sus cultivos. El Banco de Fomento Agropecuario otorgó 36.7 millones de dólares en calidad de crédito de avío para la cosecha de este año a agricultores que se vieron afectados por el período seco. Sin embargo, algunos productores han afirmado que tendrán dificultades para ponerse al día con los créditos por pérdidas en la producción. De estos que hemos colocado ya tenemos indicaciones de que por lo menos 9 millones más o menos tienen problemas de pérdida y esto se concentra en el área oriental y en el área sur de la zona paracentral, sobre todo. Nosotros, como siempre, le decimos a nuestros clientes que se acercan a las agencias y que indiquen que tienen problemas para que nosotros podamos ir a los lugares de producción y verificar que efectivamente hay pérdida. La titular del BFA agregó que la condonación de la deuda no es posible, sin embargo, facilitarán procesos para que los agricultores honren su compromiso con el banco a través del programa de garantías. Cuando la pérdida está documentada, es posible solicitar que se honre la deuda a través del programa de garantía y podemos generar refinanciamientos también para los clientes. También recordó que existe una prueba piloto del seguro paramétrico, que cubre daños por sequías, inundaciones y terremotos. Sin embargo, por tratarse de una iniciativa en prueba, no dará cobertura a todos los afectados en este año. Ahorita actualmente estamos en la prueba piloto de un seguro contra este riesgo. Lamentablemente estamos en la prueba piloto, con lo cual muy pocos clientes están protegidos con el seguro paramétrico que nosotros tenemos, porque nosotros creemos que de ahora en adelante, ya para el otro año cosecha, el seguro paramétrico ya va a poder ser de acceso a todas las personas que lo quieran adquirir. No puede ser un seguro obligatorio, porque no podemos obligar a las personas a contratar por la libre contratación que se rige en nuestra Constitución, pero sí creemos que esto va a ser una forma de mitigar los riesgos y de transferir el riesgo. Estas declaraciones surgieron tras la inauguración de una nueva agencia del BFA en la Alameda Roosevelt, en San Salvador, que busca acercar los servicios financieros a más sectores productivos del país.